Hacemos un inciso, tengo que hablarles de la corrupción de Convergencia y eso me va a llevar un buen rato. Don Julio Ariza, ¿qué tal? La editorial de hoy. Sí, qué ilusión porque ayer no pudimos hacer editorial y la verdad es que me apetece mucho estar con los espectadores de Intergenomía que por cierto, a los que por cierto lo primero que tengo que hacer es agradecer la fantástica colaboración que están teniendo con esta casa, la formidable respuesta que estamos teniendo y verse apoyado por tanta gente maja, tanta gente buena, tanta gente generosa con nosotros cuando hay muchísimas causas a las que uno puede ayudar. Es decir, que nosotros no nos proponemos como la causa. Es que si no, no. Hay muchísimas cosas por las que vale la pena pelear, ayudar y ser generoso pero no tiene por qué ser Intergenomía, no tiene por qué no ser una de ellas. Y si miras a medio y a largo plazo el que exista, un grupo de comunicación como este es una causa que vale la pena. No nosotros, pero el grupo sí. Lo que representa, lo que significa, lo que defiende, yo creo que sí que vale mucho la pena. Vamos, un día como hoy en el que la discusión más importante que he visto es acerca de un autobús que hay por Madrid, rodando por Madrid, que dice que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Y la discusión enorme que se ha planteado para encontrar un solo diputado que reconozca que un niño es un niño y una niña es una niña. Me recuerda aquello de Chesterton, que escribía allá por los primeros años de 1900 y decía qué tiempos estos tan formidables en los que resulta tan costoso demostrar lo evidente. Pues sí, la verdad es que sí, el autobusito ha montado un... Sí, es que tú dices una cosa... Por ejemplo, imagínese usted que pusiéramos un terrible autobús que a todo trapo dijera, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Está usted detenido. Revolucionario. Está usted detenido. ¿Es usted un transmofabófobo? Horrófobo. Lobófobo. Lobófobo. Podríamos hacer una cosa como de típico, el del vaso, lo de transfor, LGT, ófobo. Pero eso sí, ellos a cobrar y nosotros a trabajar. Claro, esa es la parte del ófobo. Ese es, el ófobo de la viuda. El óvulo. El ófobo de la viuda. No, 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 no sigamos por ahí porque la tarde viene muy... Fobo, muy fobo. Bueno, cosas bonitas de hoy. Pues ha sido interesante esa impresión de Donald Trump diciendo que hay que volver a ganar guerras, no se puede ir a las guerras desanimado. Es que parece gila, hombre. Venga, vaya, a ver si ganan alguna, ¿eh? Dices el enemigo. Sí, sí, 54.000 millones. ¿Qué les importa que ataquemos sobre las ocho y media que queremos dormir? No, no viene bien, ¿no? ¿Qué partido? Hoy no, ¿eh? Que hay UEFA. No, claro, hombre, claro, no. Ha estado bien, así interesante, así en debate. Y luego todo lo catalán que copa todos los, digamos, territorios de la justicia. Bueno, el caso Palau empieza mañana. Bien. Los hijos de Puyol, los tres que quedaban, las dos chicas y Oriol, van a ir el 27 de marzo. No, se espera gran... La Mireia, la Marta y Oriol. Sí. Y, bueno, ya saben que en el Supremo tienen toda la semana acogida en bailes, fiestas y festejos, que es carnaval. Sí. Y, bueno, van allí a OMS con los mariachis, llevan a Luis Lack, que, en fin, que está el pobre ya, pues... Sí, sí, está para la báster, pero le pusieron un gorro por si hacía frío en Madrid y lo trajeron en los autobuses estos de La Clá. Qué bonito era el viaje a Itaca. Sí, sí. Me encanta el viaje a Itaca. Bueno, pero eso se lo debemos a Cavafis más que a Luis Lack. Sí, bueno, pero era un disco emblema y él cantaba muy bien, ¿eh? Si es que los catalanes no saben que en Madrid se les aprecia aunque no se les entienda. Y que Luis Lack hay gente que pagaba para ir a verlo en concierto en Madrid. Venía el tío y cantaba en catalán Campanadas Amor, que es uno de los truños más impresionantes de la historia de los cantautores. Uy, qué cosa tan pesada. Era por los muertos de Vitoria. Es que no me gustó nunca a Luis Lack, ¿qué quiere que le diga? Pero a mí el bon viatge pels guerrers, que al su pueblo son fidels. Véalo, en Cavafis, en francés a poder ser, que es mucho más mejor traducido que al español. Me gusta mucho el lujar, lo siento muchísimo, me encantaba como canta Luis Lack y ojalá venir aquí a cantar un día. Ha quedado de independentista de modé. Nadie es perfecto. Sí, eso es verdad. Y además, ¿sabes lo que decía un amigo mío? ¿Qué decía? Decía, no hay paraíso sin serpiente. Eso también es verdad. En este caso, el serpentario de esto que es la ideología del independentismo, parece que en el Supremo la están intentando lobotomizar. Están intentando hacerles ver que lo suyo es una deslealtad de una singularidad tremenda. Lo han planeado. Hoy se ha descubierto que un millón de euros en publicidad. ¿En publicidad dónde? En lo del 9N, en los referéndums del 9N, en lo de las cajitas. Bueno, bueno. Están desnudando y se está viendo. Pero no había dicho el presidente del gobierno que no había habido referéndum. Bueno, eso también es verdad. No me acuerdo yo. Pero vamos a ver, yo confío en el presidente del gobierno. Con memoria. Con memoria. Con cajo. Y si el presidente del gobierno ha dicho que no hubo referéndum, es que no hubo referéndum. ¿Usted cree que en la 13 alguien le recuerda al presidente del gobierno lo que dijo en Badajoz? ¿Usted cree que se acuerda a alguien que de la cadena de los obispos algo irreprochable a lo dicho por Mariano? Pues ya está, hombre. ¿Por qué tenemos que ser nosotros aquí? Más papistas que el Papa. Exactamente. Del Papa mejor no hablemos. Del Papa no hablemos. No, al Papa dejamos de tranquilo. Ya he contado un chiste buenísimo. No, no, si es del Papa no. En el que el Papa y el Padre Ángel salen al balcón del Vaticano. Entonces, los creyentes que están en la plaza de San Pedro, va uno y le dice al otro, dice, oye, ¿es en el blanco que está con el Padre Ángel quién es? Graciasísimo. Es bueno, es bueno, es bueno. Como están todas las salsas del Padre Ángel. Es bueno, es bueno, es bueno. Bueno, entonces, comentario a propósito de mis colegas catalanes que vienen a Madrid a pasar por caja del Tribunal Supremo, o del caso Palau, o de los hijos de Pujol. Los tribunales españoles están sufriendo el desgaste derivado del desgaste de las instituciones que hay en este país. Es decir, la monarquía, el gobierno, las instituciones públicas. Es decir, lo que están haciendo los políticos catalanes en Cataluña, y después de lo que están haciendo, que todo el mundo sabe lo que están haciendo, porque sale todos los días en todos los papeles, ves hoy, a Soraya sale de Santa María, cogida por detrás por el señor Junqueras, creo que se llama, y ella así, una cosa, está como transportada. Y Junqueras cogiendo la, el rey riéndose. Y dices, vamos a ver, ¿ustedes de qué rayos se están riendo? Es decir, están poniendo en riesgo hasta la convivencia pacífica en Cataluña. Están cargándose la credibilidad de todas las instituciones del Estado y de la propia Generalitat. Están poniendo en ridículo a la justicia. Están jugándose la prosperidad de todo un pueblo. Y ustedes se cogen por el hombrito y hacen coñas marineras. Ustedes son unos... Eso es el diálogo. Vamos a dejarlo estar. Esto es el diálogo. No, vamos. Es que no les entiendo, sinceramente. No, les entiendo. Es que no saben que esto de gobernar es una cosa muy seria. Que es muy seria. Que hay un nivel de responsabilidad que si no, puedes poner en juego muchas cosas a las más sagradas. Y que tienes que ocuparte de lo que de verdad les importa a la gente. Es decir, que la gente ya no puede emprender en este país, que se marchan, que se van. Porque los trámites administrativos, la fiscalidad, la malísima gestión de las administraciones públicas, el enorme gasto público, la corrupción, están drenando la posibilidad de que la gente que quiere emprender, que quiere arriesgar, que quiere hacer cosas, las hagan. Ya no las quieren hacer. Yo no las haría. Yo hoy no las haría, Javier. Lo que he emprendido en el pasado, las cosas que he puesto en marcha, hoy en España yo no las pondría en marcha. Porque no me fío ni de que un juez que le dé una ventolera y crea que yo soy de derechas y él es de izquierdas, me lleve por delante. Es que no las haría. Y eso no puede ser. Por no hablar de los asuntos fiscales, de la manera de reclamar la contribución de lo que en justicia te corresponda, de las desigualdades que hay entre, por ejemplo, recoger una herencia en Canarias y recogerla en Andalucía. Y eso es la realidad. Pero es que las expectativas... O sea, cuando dices, bueno, tenemos esto, pero oye, igual en delante tenemos la posibilidad de... No, no, las expectativas son Podemos. Las expectativas son Pedro Sánchez. Joder, virgencita, que me quede como estoy. Pero claro, como estoy, estoy fatal. Y puedo ir a peor. Entonces, dices, joder... Casi con toda seguridad. Algo habrá que hacer, ¿no? A mí usted con Mazalic. He leído... Sí, Mazalic ahora la hemos interrumpido. Pero hoy hemos sabido que los funcionarios han perdido el 13% de su poder adquisitivo desde 2012. Y más que van a tener. Sí, pero... Y el resto de gente que no son funcionarios han perdido sus empleos. Sí, son. Entonces, tranquilidad y buenos alimentos, porque unos pierden sus empleos y otros pierden el 12%. Yo no quiero que ni unos pierdan el 12% ni otros su empleo. Pero aquí no puede ser que tengamos cada vez más gente que tiene su puesto de trabajo garantizado, que además no tiene ningún control a la eficiencia de su trabajo, no tiene ningún motivo ni para la excelencia ni para una excelencia, porque ya no se prima la calidad del trabajo, ni el esfuerzo, ni nada. Entonces, hombre, vamos a empezar a reconstruir esto. Vamos. No, digo yo. Bueno... ¿Ha visto el documental este sobre el legado de Franco? No. Pues es que... He leído que no van a ser necesarios los esfuerzos de algunos para sacar el cuerpo del caudillo del Valle de los Caídos. ¿Qué cuerpo? Si ahí no queda ya ni... Vamos a... Pero es que era la pretensión de Baltasar Garzón, desalojar... ¿El juez prevaricador? Sí. O sea que los jueces prevaricadores ahora piden cosas también. Bueno, pues está bien eso. Dejadadamente, vamos. Pero ya. Sobre todo los que... Nada, es que eso también le da mucho prestigio a la justicia. Que los jueces prevaricadores sean los que están ahí escribiéndolos en el país, en los periódicos, iban dando lecciones... El impuso se acordará que pidió el certificado de defunción del antiguo jefe del Estado, de Francisco Franco, y que no contentó con eso, ya cuando lo echaron de la magistratura y perdió su condición de principal actor removedor del telediario, de Televisión Española, pues ahora se dedica a hacerlo para unas ONGs, aprovechando que una vez alguien le sacó... Cobrando, cobrando. Ya le he contado la anécdota, ¿no? Del abogado que fue allí y le dijo a uno de los que estaba ahí en el juzgado, le dice, perdónenme, ¿podría hacer una fotocopia? Era en Barcelona. Y le dice, sí, 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 le hace la fotocopia, y cuando se va le dice, moltas gracias, muchas gracias. Y le llama y le dice, advocat, abogado. Dice, sí, desde que existe el dinés, la palabra gracias es completamente innecesaria. O sea, apague usted la fotocopia y déjese de rollo. Desde que existe el dinés, la palabra gracias es completamente innecesaria, advocat. Así que, ya lo saben ustedes, desde que existe el dinero, la palabra gracias es completamente innecesaria. Bueno, no sé si pasarle el cepillo y pedirle luego cinco euros. Pues páselo, páselo, porque oiga, nunca se sabe. Eso también es verdad. Hasta aquí la editorial. Muchas gracias a todos, hasta mañana, si Dios quiere. Un placer. Que descansen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!